Y nada, yo hace 8 años que me hice voluntaria, gracias a una amiga en común y bueno, lamentablemente en esa época los animalitos, el presupuesto no llegaba a cubrir el día domingo de comida y bueno, me propuse hace ya 8 años que iba a lograr con una feria americana que se recibiera su comida y bueno, hoy día aparte de su comida hago muchas cosas más Yo me contabas que te luqueabas, te ponías las botas, vas a limpiar todo Bueno, limpiamos, arreglamos y bueno, y todo voluntario y todo con lo que me... o sea, la gente me dona día a día, mes a mes, siempre estoy recibiendo mercadería o sea, la gente me compra y yo le estoy dando algo, o sea, no recibo nada sin dar yo algo a cambio, ¿no? Qué lindo, qué lindo eso Entonces, bueno, eso lo he logrado, gracias a Dios lo he logrado a la gente, ¿no? A la gente que siempre está apoyando Liliana, vamos a contarle a los televidentes hasta qué hora estamos con la feria americana en la dirección puntualmente para que vengan a comprar Bueno, es calle 33 entre Santa Teresa y San Carlos y bueno, abría a las 7 de la mañana y acá estoy y bueno, hasta que venga gente vamos a estar aquí